Con gran placer vamos a presentar lo que es la visión estratégica de la fundación, The Foundation for Puerto Rico, para el desarrollo de nuestra isla a través de la economía del visitante. The Foundation for Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro que tiene como misión transformar a Puerto Rico en un destino para el mundo. Entendemos que en este momento es la que nos puede sacar de la crisis económica en la que nos encontramos. En el mes de marzo lanzamos nuestra primera publicación, La Economía del Visitante del Conocimiento a la Acción, donde hablamos ampliamente sobre el tema de la economía del visitante, su importancia para Puerto Rico, pero también trajimos a la luz el reto que teníamos sobre los datos y la importancia de tener una medición adecuada. Eso es lo que hemos descubierto. Puerto Rico es un destino extraordinario que tiene un sinnúmero de dimensiones y por ende puede atraer muchos más viajes del punto 3% que atrae. De esa premisa partimos y de esa premisa es que surge todo. Somos un maravilloso destino con tantas y tantas dimensiones y sin embargo solamente estamos capturando una enésima parte de ese mercado mundial que está creciendo aceleradamente. Sustancialmente más del 90% de los visitantes actualmente que vienen a Puerto Rico vienen de un solo lugar, de los Estados Unidos. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, pero los Estados Unidos representan solamente el 5% de los viajes mundiales. Eso quiere decir que si nosotros podemos empezar a visibilizarnos en ese otro 95%, vamos a crecer por definición. Nosotros entendemos que lo primero que tiene que pasar es que no solamente reconozcamos el potencial, hay que creernos de verdad que Puerto Rico es ese destino asombroso que es. Pero los puertorriqueños tenemos que volver a mirarnos con nuevos ojos, tenemos que sacarnos el velo este que nos cubre del pesimismo y tenemos que mirar todos los activos que tenemos, todos los activos para ponerlos a funcionar para nosotros y para empezar a crear oportunidad. A uno donde están subiendo nuevas oportunidades y donde Puerto Rico puede revertir, estamos completamente convencidos, en 5 años poder revertir de sus circunstancias difíciles actuales a un rumbo mucho más positivo. Y lo más interesante del tema es que estos no son contradictorios, estos conceptos de la economía existante no son contradictorios con otras iniciativas que tienen potencial de crecimiento. La exportación va a beneficiarse de que Puerto Rico como destino se exalte y aumente. El cambio requiere que nos eduquemos, requiere que busquemos esa nueva información. Aquí hay alguna, pero cada uno en su sector tiene que empezar a buscar y empezar a rectar qué nos dice esto, a cómo yo hago las cosas hoy en día, a cómo yo opero hoy en día, a qué cosas tengo que cambiar. O sea, por ejemplo, uno de los nichos más grandes hoy en día del turismo es el turismo cultural. El turismo cultural representa globalmente en el orden de un trillón de dólares, el tamaño de la economía existante del turismo cultural, un trillón, un millón de millones de dólares. Ese es el tamaño nada más que de ese nicho. En el siglo pasado los hoteles operaban, mientras más tiempo yo pueda tener al turista encerrado en la piscina, tomando en mi barra, en el lobby, bailando, mejor. Hoy en día ya no es así. Los hoteles entienden la importancia de conectar a ese huésped con la experiencia del destino y la importancia de conocer lo que está pasando a su alrededor y la importancia de que si los negocios a su alrededor prosperan, ellos prosperan. ¿Qué quiere decir tan sencillo como dos más dos? Bueno, ya dijimos que el turismo actualmente produce 7 mil millones de dólares en actividad económica directa, indirecta e inducida. Si nosotros aumentamos 2 millones de visitantes por encima de los 3.5 millones o un poco más que se hospedan actualmente en Puerto Rico todos los años, no podemos añadir tan solo 2 millones de visitantes adicionales y aumentamos el número de días promedio de estadía en dos días, o sea, de 2.6 días, que es el promedio de días que se hospedan aquí en Puerto Rico actualmente a unos 4.6 días, nuestra economía del visitante va a aumentar 7 mil millones de dólares, o sea que se va a duplicar y nosotros proponemos que podamos hacer eso en 5 años. ¡Gracias!